Un nuevo día en el mar, tranquilito y a gustito Trolli, que me den la comida Que no, comparto la comida, pesao Que me den la comida cruda, que yo te la voy a hacer Oye, Trollino, mondongo, os queréis callar ya la boca Que no, que te doy algo crudo Mondongo, dámelo Cállalo ya, pesao, os hubiera que ayudarme y dejar ya tanto tontería, hombre Que estoy muy pesao Que me den la comida Que no quiero Oye, chicos, que viene Toma esto crudo Vale, pues te lo hago No, no, lo voy a hacer Calla la boca ya, que viene una ola Es verdad, que viene una ola Que viene, que viene, mira por la ventanilla Mira por la ventana, mira una pedazo de ola Cuidado, chicos, cuidado, cuidado Corre, corre, corre Vale, ya veo tierra Ya veo tierra, chicos, ya veo tierra Vamos, 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 venga, vamos Hay que parar el barco aquí al lado y bajarse Vale, chicos, vamos, vamos ¿Habéis visto lo que viene por ahí? ¿Habéis visto qué pedazo de ola? Trollino, Trollino, mondongo Corre, corre Vale, a ver, yo creo que tendríamos que hacer lo que hacíamos siempre Construir una base aquí para intentar salvarnos de esto Madre mía, mondongo Pero, 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 pero Algo, mondongo, raciona Pero, ¿qué quieres? Si es que viene una ola gigante ¿Qué quieres que haga? Vale, Trollino, piensa ¿De qué podemos hacer una base? Corre, piensa rápido De arena No podemos hacer una base de arena Que nos van a matar Es lo único que hay ¿No podemos hacer una base de arena? Que se la va a llevar ¿Tú quieres hacer una base de arena? Venga, de arena, va Si lo único que hay habrá que hacer la de arena Pero, pero, que no es lo único que hay Es verdad, Trollino Si lo único que tenemos arena Pues tenemos, bueno, arena y un poquito de madera Y tenemos cerdos Vale, va, mondongo, vamos Pica, mondongo Vamos a coger arena para hacer la base Se corre La verdad, hay madera también Hay madera Coge, coge madera, Trollino Lo cojo, cojo Vamos, vamos, vamos ¿Vas a querer arena? Mucha arena Mucha, quiero mucha arena Quiero por lo menos dos stacks de arena Para hacer un castillo Hola, que bestia ¿Cómo haces eso con la mano? Porque estoy fuertísimo ¿Qué? ¿Eso es imposible? Vale, dame la arena Dame la arena ya Venga, dámela ¿Quieres mucha arena? Está cuadrado el tío Está cuadradísimo Venga, dámela, dámela Te quiero mucha, toda la que tenga Toma Te la has pedido, ¿eh? Me he caído en un hoyo ¿Qué ha pasado, Trollino? Que me he quedado atrapado ¿Dónde? Aquí, en un hoyo ¿Cómo ha llegado ahí? Porque estaba acabando Para conseguir cosas Anda, Mondongo Hazle una escalera por aquí Espérate Voy yo a ayudarte Oye, ya está fuera, Trollino Eh, te ha gustado, ¿eh? Te he salvado Y ahora voy a ir a por un langostino para ti Ostras, espérate No, péscame Que no le gusta el langostino Ah, que no te gusta el langostino Yo que te iba a traer uno ¿Cómo le va a comer el langostino el Trollino? Que no le gusta Mondongo, Mondongo Tengo una idea para cocinar más rápido Te voy a tirar dos chuletitos Te tiras un peón encima Y se cocina, ya verás Dale, dale Ya verás, ya verás Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ahí las tienes ¿Eh? Mis ojos Mis ojos ¿A vista? ¿Pero cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Vale Trollino, ¿qué haces? Hay materiales Vale Yo voy haciendo la base del castillo, ¿vale? Toma Toma, Rius Te he traído mucha más arena Pero si esto es alguna más Vale, va Perfecto Apláname todo esto de aquí, Mondongo Con tu super fuerza Apláname, apláname, Mondongo Todo esto de aquí Quiero todo esto de aquí recto No, pero eso no Eso no Eso es el castillo Eso es el castillo Ay A ver, me lo he dicho A ver, me lo he dicho No, no rompas el castillo Estoy demasiado fuerte Vale, yo creo que así está bien Vale, yo creo que así está bien Yo creo que así está bien, ¿eh? Ahí Tiki, tiki Tiki, tiki Ahí está, perfecto ¿Cuánta altura le ponemos? Tres ¿Tres? Un tres Sí, tres Un tres Un tres ¿Qué quiere más arena? He picado mucho más Yo, 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 yo Dale, 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 dale Trolino Yo creo que se está quedando Trolino Porque lo ha costado todo él Toma, Trolino Ahí tienes más Ahí estamos Yo voy a seguir recolectando ¿Cómo? Pero ¿cómo la protege? Yo es que no me estoy fiando De hacerlo así, ¿eh? Simba me enseñó una vez A hacer una cosa súper guapa ¿O la enseño? A ver si puedo hacerlo con flores A ver si puedo hacerlo con flores ¿Vale? ¿Con flores? ¿Qué vas a hacer? Sí, mira, 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 mira Mondongo, rompeme esta pared aquí Eso está hecho Esto aquí Pongo esto aquí Pongo la flor Y ahora encima ¡Eso es! ¿Visto? Pero ¿Pero para qué? Eh, para Para que no entre el agua Con las flores Porque las flores absorben agua Y entonces no entra agua ¿En serio? Tampoco entra Sí, la arena, sí La arena se derrite Y se va a ir con la Con el agua Y con las flores No pasa eso Si tú lo dices Te lo prometo Vamos a recoger flores Flores amarillas Necesito, por favor, Mondongo ¿Tú sabes lo que pasa Cuando yo me mojo, Rius? ¿Qué pasa cuando tú te mojas? Mira A ver, Mondongo, a ver ¡Pero! ¿Qué has hecho? ¡Ya está! Ahora puedo trabajar Mucho más fuerte Pero ¡Qué feo! Trolino, te ha visto Que se ha convertido en grande Porque se ha mojado Parece un Grendling ¡Oh, my God! ¿Qué puedo comer? Dale comida Anda, dale comida Trolino ¿Quieres comida? Sí, dame, dame, dame Yo también quiero Yo también quiero comida A ti cruda Y a mí cocinada, ¿no? A ti cocinada, ¿no? Claro, porque Rius no comparte La comida cocinada Te la voy a cocinar ¡Qué asco! ¡Huele a pedo! Tomás, mirad Yo sí la quiero Porque tengo mucho hambre, Trolli ¡Trolli! ¡Cómete el pedo! Mira, ven aquí, Trolli Tengo una cosita para ti Voy a coger un poco más de flores, ¿vale, Trollino? ¿O ya has terminado la base? Ya he terminado A ver A ver, a ver la base Vamos a ver Ya me he secado Cuando me seco Me hago otra vez pequeñito ¿Pero qué es esto, Trollino? Esto parece una casa de... Parece una casa de ambrosio ¿Qué pasa? Pero esta base no va a sobrevivir nada ¿Qué? Sí Que no Y no hay ni cama Ni nada ¿Pero qué es esto que has montado en el techo? ¿Qué? Que va a sobrevivir ¿Quieres que te sea sincero? No No va a sobrevivir Esto es una caca Pero vaya construcción ¿Pero tú te crees que puedes poner aquí piedra con tierra? ¿Pero dónde has estudiado tú? Vaya caca de casa Venga, vale, mondongo Toma, dame la losa Dame las losas Toma, losas Losas, losas Corre Amapolas ¿Qué prefieres? Oye, no, losa, losa Oye, ¿estáis escuchando ya el agua? Que ya... Que está viniendo Que está... Blue, 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 blue ¿Pero qué dice el blue, 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 blue? Que es el agua que está viniendo de verdad Hay que meterse dentro de la base ya Corre Vamos ¿Pero ya? Claro, corre Corre, corre Corre No me dejeis para No me dejeis para Vale, vale, tranquilo No te jodas así Se escucha muy fuerte Mondongo, se escucha muy fuerte Mondongo, se escucha muy fuerte Mondongo ¿Qué quieres que hagamos? ¿Pero no dejes de pegarme? ¿Qué quieres que hagamos? No lo sé, mondongo Sal fuera Sal fuera a mirar Corre Sal fuera a mirar No quiero mirar yo Yo no quiero mirar Yo no quiero mirar ¡Ah! ¿Qué pasa, mondongo? ¡Que viene ahora! ¡Que viene ahora! ¡Que viene el tsunami! ¡Viene el tsunami! ¡Viene el tsunami! ¡Trolero! ¡Otra pegue! Madre mía Pero, pero, a eso no vamos a sobrevivir con una casa de arena, lo he dicho Que se nos lleva el barco Y se va a llevar mi barco con todo lo que me ha costado comprarlo Mira la primera ola ya viene No, tu barco ya, hasta luego Uy, mi barco, se está hundiendo Mi barco se está hundiendo Mi barco se ha hielado de agua Se ha hielado de agua mi barco, Trolino, te voy a matar Trolino, te voy a matar, Trolino Tenías que haber sacado el oro y eso antes Está todo dentro, ves todo por él, corre Trolino, ves todo por él, corre No, no, no ¿Me vais a hacer ir a mí? Me da miedo el agua Voy, voy Pero recuerda que los pollos no saben nadar Pero el barco sí, el barco sí Está hengallado, no puedo No, no puedo Está hengallado el barco, no callado ¡Rápido, que viene la ola! ¡Que viene la ola! Ya no se puede hacer nada, traelo Vale, Trolino, Trolino, está todo dentro ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¡Ah! ¡Un megadolor! Pues pesa por él, Trolino, tú puedes contra él ¡Corre, corre! ¡No, que me da megadolor! No cuéntenme ese chiste, que es malísimo ¡Trolino, revítale! ¡Oye! ¡Está mordiendo! ¡Un trozo, un trozo, un trozo que te muerde! ¡Vale! ¡Ehm! ¡Oye! ¡Trolino, cómetelo! ¡Que no es un langostino! ¡Cómetelo, caro, Trolino! ¡Que viene a por mí! ¡Trolino, corre! ¡Trolino! ¡Tiburón! ¡Aaah! ¡Me ha matao! ¡Trolino! ¡Que no te mate el tiburón! ¡Mi barco! ¡Pero meteros en la casa! ¡Meteros en la casa! ¡Meteros en la casa! ¡Aaah! ¡Entra, entra, entra! ¡Entra a la casa! ¡Entra a la casa! ¡Entra a la casa! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Oye! ¡La casa hace agua! ¡Pero por qué me has dejado agujeros en la casa, tonto! ¡Tápalos! ¡No tengo nada para pasar! ¡Mondoco! 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 ¡No, no, no! ¡Que nos ahogamos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡No me deje salir! ¡Que me ahogo! 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 ¡Corre! ¡No! ¡No puedo salir! ¡No me ahogo! ¡Que se ha caído la arena! ¡Que no! ¡Que nos ahogamos! ¡Voy a morir! ¡Nooo! 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 ¡Lo siento, chicos! ¡Mondoco! ¡Mondoco! ¡Vale! Tengo una idea, chicos, para poder sobrevivir. Voy a bajar al barco. Creo que ese barco puede funcionar. Es mágico. Voy a bajar al barco. ¡Ayudad! ¡Ayudad! ¡Venid! ¡Venid! ¡Que nos podemos subir al barco! ¡Correr! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Pero si es un submarino ahora mismo! ¡No! ¡Un barco! ¡A ver! ¡Lo voy a probar! ¡Voy a probar que se funciona! ¡Arriba, velero! ¡Oh! 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 ¡No está subiendo! ¡No, no está subiendo! ¡Sube, sube el barco, sube el barco! ¡Me estoy ahogando! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Ahogo! ¡No, no, no, no! ¡ Corner! ¡Me ahogando! ¡No, no, no! ¡Pero consistently! Gracias por ver el video.